Este andar decidido es el símbolo de la mujer de nuestros días, de la mujer responsable que trabaja y vive su época. Y a ella, por primera vez, un banco le dirige este mensaje de amistad. Este tributo de admiración. ¿Un banco que se preocupa por nosotras? Sí, el banco de Bilbao cree en los derechos de la mujer. Con lo poco que llego a ahorrar, nunca pensé que un banco me podría ofrecer algo. Hasta que un día entré en el banco de Bilbao. Ellos no solo creen en nuestros derechos, es que además lo demuestran. Hay una serie de servicios para la mujer, desde una sección para recibirla y asesorarla, hasta talonarios femeninos. Muchas cosas que facilitan nuestra vida. Está bien que un banco se preocupe por nosotras. El banco de Bilbao cree en los derechos de la mujer.